Especial pasitos de especial ¿Cómo me vas a decir hoy? ¿Cómo me vas a decir pasitos de especial bro? Ya, yo no voy a jugar, se haga la... Mucha huevada, eh Vemelo, voy a jalar a la teto, ven, ven, oye, oye Tengo hook, al costado, al costado, tengo hook Siga, siga, siga Sáigan, peón, costado, pe**as Sal, peón, ch**as Si te pones al frente, maldita c**ada Váyanse a la c**a c**ada, son ¡EPEGAS! ¡Eso, unos culos, huevón! Todos se van a pegar y no me dejan usar el hook, sarta de guanos A ver, mira lo que hacen, causa Sal, sal, yo soy medio, ¿qué haces? Sal, 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 compare Puta, me voy a morir, gente De su marion, por hambriento, gente Te va a morir, esa caca. Hermanito, no he muerto. ¿Qué o cuál he muerto, huevón? Mira este concha, su madre. Lo jalé, huevón. Pero llegó tarde este coño. Es que era la única oportunidad de jalarlo, mi hermano. Si no lo jalaba ahí, ya no había oportunidad, hermano. Pero no importa, no importa. Que si no lo jalaba ahí, ya no había oportunidad. Tres entres igual, hermanito. ¿A visto ese jugentita? Estoy aprendiendo. ¿Ves? No tiene visión. ¡Estoneado! Es más duro que mi huevo. ¡Ve, ve la runa! ¡Ve la runa! ¡Ve la runa de acá! ¡Ve la runa de acá! ¡La runa! ¡La runa! ¡Ve la runa de acá! ¡Puta guacha, para acá! ¡Pucha de mierda, hermanito! ¡Que soy PROPLAYER! ¡Mira, pe... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, mierda! ¡Tres veces, mierda! ¡Puta! ¿Has visto ese suertudo, hermanito? ¡Pero cuando yo juego voy, hermano! ¡No tengo level 5 esa habilidad! ¡No bachea ni una perra vez! ¡Pero a mí me encanta que en contra bachea tres veces ese guano! ¡Puede ser posible, hermano! ¡Ese es, hermano! ¡Ese es la mafia! ¡Eso te quiero decir que es mafia, pelado, hermano! ¡Ah, sumaron! ¡No lo puedo agarrar a las rocas, gentita! ¡No te metas a la crono, weón! ¡Ah, qué sabe en qué, weón! ¡Encima la ven, weón! ¡Me esquivo el...! ¡Ya lo de lejos! ¡Pero no te metas a la crono, weón! ¡Me muero! ¡Ahí! ¡CLAVA! ¡Puta! ¡Qué tal pajero este co... ¡Hermano! ¡Anda! ¡Chúpame el huevo derecho, hermano! ¡Anda! ¡Ah, sum... ¿Qué me la hizo? ¡Si era para sumar esto, se me la ha cagado! Todavía dice, me la hice este co... ¡Hermano, que le meto un flemazón! ¡What is entry, what is entry, mi gente! ¡What is entry, what is entry! ¡Yo contigo mato, mano! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Pero el Morphine no se va a meter nunca! ¡Hijo de peón! ¡Qué hijo de peón este Morphine, hermano! ¡Literal, qué hijo de peón, mano! ¡Hermano, que sube! ¡Mano! ¡Oh, Morphine! ¡No me pidas ayuda nunca más, Carepene! ¡Nunca más me pidas ayuda, hermano! ¡Firme! ¡Has podido empujarlo con tu tercera para que no se me acerque, mano! ¡Hasta la próxima! ¿Quién le devuelve daño ya, gente? ¡Con cuidado! ¡Utres copias, coño! ¡Ah, me morí! ¡Qué asco, mierda! ¡Me morí, weón! ¡Ah, me morí, weón! ¡Qué asco, mano! ¡Pero sumare! ¡Mira, y saca mal, Estrón, el Morphine! ¡No te lo puedo creer, hermano! ¡Que me saque mal, Estrón, hermanita linda de mi peri! ¡Ah, sumare, hermano! ¡Me saca mal, Estrón! ¡Concha, sumare, hermano! ¡Ah, sumare, que asco, gente, un firme, hermano! ¡Ah, sumare, que asco, gente, un firme, hermano! ¡Oh, ese Morphine es un guano, hermanos, weón! ¡Me ha sacado a Malestrón, weón! ¡Los Super son otras veces! ¡Nunca guardé, aún tengo que guardear yo! ¡Ah, sumare, hermano! ¡Mira, sumare, hermano! ¡Malestrón, me causa, aún se bloqueó! ¡Gracias, hermanito! ¡Gracias, hermanito, por los pitachos! ¡Oh, hermano, puta, pero ¿dónde está el Mars, weón? ¡El Mars está en su dota, hermano! ¡No viene hasta ahora, hermano! ¡No tengo daga! ¡Puta, mano! ¡Una hora para que tires ese combo de mierda, hermano! ¡Y se va a morir el Mars, hermano! ¡No tengo rango, cholo! ¡Sí tiene rango, hermano, weón! ¡No, no! ¡Vete, vete, vete! ¡Sisilas, Sisilas, Sisilas, Sisilas! ¡Vete, vete, vete! ¡Sisilas, Sisilas, Sisilas! ¡Mira el Morfine, hermano! ¡El Morfine está bien, está en su dota, hermano! ¡Joder, eso, hermano! ¡Joder, gente! ¡El Morfine está en su dota, causa, coi**a, madre! ¡Qué cólera, hermanito! ¡Oh, Morfine juega! ¡Maldita lacra! sacas morfing hermanito y tus dedos se te cruzan con este dota mi va cruzado puta de sumario que gente de mierda hermano que triste que es tu vida concha tu madre tu viejo no te des aca si vienes a joder aca para llamar la atención es que esa cagada el morfing no va a venir ni un do ya fue ya fue vaquea 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 marx vaquea vaquea le solto unos verdes al maca macavet como paga que paga macavet como paga que paga macavet no reniegues bebita hermosa ya perdiste el dotita piensa en el siguiente dota con que eroe jugaras no hermanito no juego otra dota mas hermano puta estaba contento de verme metí mi fornite bien chiverengues no 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 ay concha de sumar hermano era que esperes a que yo jale hermano para que tú metas tuvo tu arena hermano mire mi morfín weon he ganado mi medio tranquilo he rotado bien y mi morfín se ponemos y este hueón se empieza a insultar con el otro huevón cuidado gente no esperemos no hay que jugar a marcha tienes arena te van a matar te van a matar Puta, mi Morphin sigue hermanito farmeando a mi causa ¿Tienes arena? Mátalo peste, arena y ulti, arena y un Clávalo Clávalo ¡Clávalo, mierda! ¡Mira, Femilio! ¡Retroceda, retroceda! ¡Ya mataron! ¡Estonéalo y vete! ¡Vete, Morphin! ¡No seas hambrienta, mierda! ¡Bag, bag! ¡Ya mucho, mucho! ¡Mira estos! ¡Se murieron! ¡Mira este mar de mierda, hermano! ¡Atrás, muchachas! ¡Atrás! ¡Se murió, hermano! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Así va! ¡Atrás, muchachas! ¡Ah! La torre del medio ha caído. Tu torre del medio está bajo ataque. Tu torre del medio ha caído. Literal hermanito, ese Morphine está para vernos las pingas, ¿no? Para vernos la pichula está eso. Nadie guardeo a causa. ¡Aca le metemos todo! Se ve la daga. Al doctor, al doctor. Me mete al doctor. No sabe ni usar Zul, tío. Doctor extra, si no morimos todos. Mira, hermano, ¿qué es esta huevada causa? Copia a alguien. No tenemos carry, hermano. Es caca, huevón. Es caca. Sí, es simple. La huevada fue a la muerte. Es caca. No, hermano. No, hermano. Desde el comienzo del lote está basura, hermano. Está así, hermano. Repórtelo, mi gente. Repórtelo. Venga, conchetomadre. No, hermano. No, hermano. Desde el comienzo del lote está basura, hermano. Repórtelo, mi gente. Venga, conchetomadre. Donde se está presionando. La tierra está subida. No, hermano. No, hermano. Vamos a ver. Los catapultos, los catapultos Acabem P*** perdimos gente Reporten al Morphine todos gente